No puedo dormir si tú ya no estás El tiempo pasa, ya no hay vuelta atrás Me duele tanto el no verte y pensar Te olvidas de todo, dices que te vas Las horas me matan, ya no puedo más No hay cura que calme toda esta ansiedad Cada minuto que pasas es eterno Te busco, baby, y no sé dónde estás Te escribo todo lo que siento Guardando este amor que te tengo Sé que te fallé, eso es cierto Baby, te juro que lo siento Todo es un infierno Esto se me hace eterno Recordando todo lo nuestro Baby, te juro que te quiero Y ahora sé Sé que piensas en lo nuestro Yo lo sé Quise ir a buscarte más de una vez Dime, baby, si tú piensas en volver Y tal vez Algún día nos volvamos a ver Te veo en mis sueños otra vez Dime, baby, si tú piensas en volver Extraño tus ojos, también tu sonrisa Pienso en tus besos, también tus caricias Yo soy fui el creyente y por ti voy a misa Quiero tus abrazos que siempre me erizan Necesito tenerte conmigo Quiero verte y no lo consigo Baby, sabiendo esto que digo Tenerte a mi lado es todo lo que pido Te escribo todo lo que siento Guardando este amor que te tengo Sé que te fallé, eso es cierto Baby, te juro que lo siento Todo es un infierno Esto se me hace eterno Recordando todo lo nuestro Baby, te juro que te quiero Y ahora sé Sé que piensas en lo nuestro Yo lo sé Quise ir a buscarte más de una vez Dime, baby, si tú piensas en volver Y tal vez Algún día nos volvamos a ver Tener en mis sueños otra vez Dime, baby, si tú piensas en volver Esta es una triste historia Y una realidad que pasa a diario Historia bonita Día especial es también de aniversario Ey, baby, te pienso tanto Yo no te extraño Y en todo corazón Te deseo un feliz cumpleaños Tú y está Gracias por ver el video.